¡Campeona del teléfono! Bien Vamos a girar ¿Listo? Y ahí Vamos Bien Vamos al aire Bien Por el campo ahí Venga Venga Sí señor Venga Sí señor Tienes que meter la cabeza, Vicente un poquito La cabecita Vamos a saltar ¿Quieres ahí? ¿Quieres todo? Ya Bien ¡Venomeno! Vuelta para allá, levanto más los pies No me interesen Nada, nada, esto es ya Water resistance Viene de fábrica ¿Qué viene de fábrica? Vamos a ver No protesto Tienes la cabecita Ahí Bien Bien Ya estamos Sin llanto, espirate unido hasta aquí Bien Bien Sigo Vicente, más pies Más pies Vicente Muy bien Muy bien Arriba Arriba Bien Arriba 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 Bien 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 Vale Vale Ahora la meten debajo Lo vamos a meter abajo Bien 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 ¿Estás listo? Vamos Y ahora seguimos Vamos 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 Ayudamos un poquito Bien 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 Recuperamos ahí Sin enfado Revido de ese enfado Seguro Bien Vicente Vuelta Una más Pies de arriba Bien Vamos allá Muy bien Está muy bien Abajo ¿Qué? Y el giro Bien Cogemos ahí Sí señor Vamos Nos recuperamos ahí Un poquito Bien Bien Vicente Un poquito más de los pies Por favor Coge la tablita esta Coge la tablita esta Un poquito más de los pies Un poquito más de los pies Un poquito más de los pies Así solo lo hacen los campeones Ya no le vamos a hacer magino ¿Vale? Con los pies Quédate ahí No le ayudes Quédate ahí con él Mirándote Nada más Vale Tiene la boca mía Tiene la boca mía hasta la cara como esta persona Es un tío Un poquito más de los pies ¿Vale? Un poquito más de los pies